En este bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas al nuestro rey Jesús. Cantad, cantad, a Cristo da flor, cantad, cantad, la gloria del Señor. Amonos a los niños, están la única aquí, y ahora en los cielos, los alas viene así. Cantad, cantad, a Cristo da flor, cantad, cantad, la gloria del Señor. La historia de su vida, nos gusta escuchar, su amor y más en el mundo, queremos invitar. Cantad, 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 a Cristo da flor, cantad, cantad, la gloria del Señor. Oh Salvador bendito, rogamos de aquí, los guardes del mandito, en nuestra selva aquí. Cantad, 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 cant Gracias por ver el video.